Alrededor de 166 nuevos elementos de la Policía de Morelia se integraron este pasado miércoles a las acciones operativas de la ciudad. Esto lo dio a conocer la Comisionada Municipal de Seguridad, Julissa Suárez Bucio, durante el pase de lista en la explanada de la Unidad Deportiva Bicentenario, en donde hizo entrega de uniformes, zapatos, chalecos tácticos y fornituras. Suárez Bucio indicó que cerca de 8.5 millones de pesos se invirtieron para la adquisición de los uniformes y equipo táctico, al descartar que a realizarse mediante licitación pública se generaron economías por 1.8 millones de pesos, lo que permitió adquirir mayor número de piezas, con lo que se cumplió la encomienda del alcalde Raúl Morón de hacer público y transparente el manejo de los recursos municipales. Durante el pase de lista, los nuevos agentes que se integraron a la corporación fueron reconocidos por la Comisionada Municipal por su amplia participación en el auxilio de la población, que resultó damnificada por las inundaciones en octubre, así como la vigilancia que realizaron durante la celebración de Día de Muertos y las fiestas guadalupanas. La Comisionada Municipal de Seguridad exhortó a los agentes de la Policía de Morelia para que mantengan la disciplina en su actuación, al recordar que como parte de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y de lo que será próximamente la Guardia Nacional, los agentes municipales ya realizan acciones de vigilancia con elementos castrenses, con elementos del Ejército Mexicano.